Estos criminales que se le dieron vuelta con Xiomara Castro, incluyendo el mentado Cávez, acuérdate que la prima está en la corte judicial que está ahí con la caja escondida del narcotráfico. Estos criminales, diputados, cachulecos liberales que se le dieron vuelta a Xiomara Castro, estos son los mismos bandidos que estaban llenando códigos para no ser enjuiciados. Ahora el pueblo se dio cuenta que salió el saco y se reventó y estaban todas las ratas dentro. El pueblo quería saber cuáles eran las ratas. Y la rata más grande que tenía, la reina rata cachuleca Juan Orlando y el cartel de Sinaloa de los asesinos que mataron a Berta Cáceres, toda esa red criminal tenían anotada listo al perdón al señor Jorge Cáceres para que sea el presidente de todos los narcotraficantes de Honduras y también presidente de la señora que está encargada del narcotráfico en Honduras, donde está en la corte judicial del Distrito Sur con el señor Kevin Castle y la investigación del poder del Estado de Estados Unidos, donde investigan que la señora Cáceres, prima hermana del mentado Jorge Cáceres, narco cachuleco liberal, hoy se le dio vuelta al pueblo. Todas esas ruizas cínicas, venenosas, falsas, el pueblo creía y fue engañado por este bandido que se dio vuelta. Un condenado bandido que se le dio vuelta al pueblo para enseñar que él sí está a favor del narcotráfico. Este bandido de Jorge Cáceres y todos estos bandidos de Honduras que están aliados al narcotráfico, todos ellos sabían que estaban negociando con los cachulecos. Todos ellos estaban siendo financiados por los cachulecos, por los bancarios, empresarios y los atalas, criminales atalas que mataron a Berta Cáceres para callarla y evitar que peleara las tierras. Asesinos, criminales, que son ellos mismos los que mataron a Berta Cáceres, hoy están dispuestos a mantener la dictadura con Juan Orlando y el señor Jorge Cáceres. Jorge Cáceres es la cabeza, cabecida del narcoestado en Honduras, el crimen organizado que está formado por este cartel de bancarios y empresarios que matan y asesinan a Honduras como mataron a Berta Cáceres. El señor Cáceres está puesto desde antes para poder ser el presidente del narcotráfico. Traidor que se le dio vuelta a Xiomara y a todo el pueblo, el señor Cáceres. Cáceres, un señor que su familia son narcotráfico, vienen al narcotráfico, están mencionados con el narcotráfico, esconden el narcotráfico, a las cortes le esconden el narcotráfico, y el Chinchilla esconde el narcotráfico. Aliados son las familias del cáliz. El cáliz es parte del narcotráfico, del narcoestado de Honduras. Lo demostró al pueblo que es el traidor que está aparte, al lado de los cachuletos. Pueblo hoy, si piden los hondureños, ignorantes hondureños, que siempre están con el fuego abajo de la mesa y atrás de la puerta, diciéndole a los bandidos que se dieron vuelta y que son los traidores, enemigos de los muertos, enemigos del pueblo, enemigos de Xiomara, enemigos tuyos, enemigos de Honduras. Estos hondureños tienen el mismo costumbre del tiempo pasado de los mismos de los mismos. En este nuevo milenio tenemos que parar de estar diciendo al ladrón y al cobarde y al traidor que lo vas a perdonar. Tú hablas de perdonar al traidor, al ladrón. Estás llevando al ladrón, al traidor, otra vez a tu casa. En Honduras no podés perdonar a estos criminales. Queremos justicia y que sean fuera sacados de estas instituciones y que no lo vuelva a ver al pueblo enfrente de ningún lugar representando ninguno cargo público del Estado. Porque son los enemigos y los traidores que están dispuestos a que te maten, te roben y te vendan el país por pedazos.